Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Boletín del Mediodía en la Estrella Online. Les saluda Alexis Charriz. Palacios, como en la novela crónica de una muerte anunciada, lo que todos sabían se hizo oficial esta mañana. El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, confirmó que aspirará a su cuarto periodo consecutivo como máxima autoridad de la universidad. La postulación se hará oficial el 24 de marzo. Las elecciones están programadas para tres meses más tarde, es decir, el 29 de junio. La decisión genera mucha expectativa y polémica, pues sería el quinto periodo de García de Paredes en los últimos 17 años. Ha sido rector durante 14 de estos. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de la República, Ricardo Martinelli, decidió dar su versión sobre la última revelación de los cables de Wikileaks. Defendía los intereses de la empresa eléctrica AES, de capital estadounidense, con sede en Panamá. De acuerdo con Martinelli, la relación con Stephenson mejoró después de sus primeros meses en el gobierno. Y el presidente se encontraba en la entrega de los bonos de 100 a los 70 en Tucumán, la primera del 2011, en compañía del ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. Ahí también habló de reformas electorales y de la situación de la alianza de gobierno. Bueno, reiteró su respaldo al vicepresidente Juan Carlos Varela, siempre y cuando éste suba la loma en las encuestas de cara a las elecciones del 2014. Una de las figuras que asegura rivaliza con Varela por la candidatura presidencial del 2014 por la alianza de gobierno es el propio ministro Ferrufino. En nuestra edición impresa de hoy miércoles hay detalles sobre una reunión que se dio entre Martinelli, Varela y los diputados del panameñismo, donde se trataron estos temas. Y en el plan internacional, en Japón continúa la alerta, pues a pesar de que las versiones oficiales son tímidas, el temor de una catástrofe nuclear se incrementa. Amigos, recuerde siempre mejor informado en laestrella.com.pa Gracias. 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 Gracias.